¿Cómo puedo ser amigo de alguien que no sabe explicar? De repente dices, ah mira como en los videos, tengo un video privado yo. Le ponen hips negros y no lo soporto. Lo que vas a poder consumir va a estar limitado por el idioma. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tupi Talk, un podcast de juegos de mesa donde juntamos a tres individuos y un invitado, todos apasionados por el cartón. Los saluda Josh y como siempre me acompañan las voces del John Lennon, de los Print and Play, Mario y el Paul McCartney de las ediciones de lujo, Omar. ¿Cómo están chicos? ¡Fabuloso! ¡Chulada! Encantado. Eso es todo Josh, así con todo gusto hablar por aquí. No, o sea, ¿te tengo que andar haciendo la barba para que estés feliz en el podcast o qué? No, no, nada de eso. Siempre, siempre estoy feliz. Pero pues hoy más de la cuenta. Primero por esa entrada, luego por lo que tenemos preparado el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por andar por acá. Gracias Josh, ¿tú cómo estás? Bien, bien, hoy andamos aquí mañaneando, no estamos grabando de tarde como normalmente acostumbramos, así que pues acabo casi de desayunar, entonces pancita llena, corazón contento. Bien, buen provecho, acá también. Y es que nos estamos alineando otra vez con el viejo continente del otro lado del Atlántico. Omar, ¿cómo estás? Bien, todo bien, muchas gracias. Igual fascinado con la introducción. Molesto por el desayuno, ya le dije, ya le conté a Josh la anécdota. Sí, nos quedó mal. Me quedaron mal con las tlacoyas, sí. Entonces es un desayuno express, pero nada, ya listo para el episodio. Quedarán para la comida si llegan al rato, no pasa nada. Ojalá que sí, porque los tlacoyitos de chicharrón prensado son una chulada. No sé si lo pidieron de eso, pero si no lo hicieron de eso, están mal. Un mix. Sí, pero para mí sí es la prioridad eso que dijiste. El charróncito prensado con su salsa. Guau, qué cosa. Listo, Josh, pues qué tenemos preparado el día de hoy. Pues hoy tenemos el gusto de que nos acompañe desde las lejanas Europa la creadora de contenido, jugona, activista de los juegos de mesa artesanales, defensor empedernida de la palabra palta, usada para referirse a la persea americana, mejor conocido como aguacate, Majo de Majuegos. ¿Cómo estás, Majo? ¿Qué tal intro, no? Acá cerramos nomás, la dejamos así. Muy bien. ¿Qué tal? Hola, Josh. Hola, Mario. Hola, Mar por ahí. Si están. Gracias. Gracias por aceptar venir. Con gusto que andes por acá. Sí, sí, sí. Bienvenido, Majo. Sé que estás aquí ya a punto de prepararte la pijama y todo para ir a dormir, pero gracias por hacernos un huequito en tu itinerario para platicar con nosotros. No, yo feliz de coincidir porque se extraña hablar con latinos, la verdad. Así que yo feliz. ¿Ya cuánto tiempo tienes por allá en Europa y qué andas haciendo por allá? Cuéntanos, ponnos en contexto. En contexto. Ya voy más o menos por el primer mes. No es tanto tampoco, pero igual es. Y estoy actualmente en Suecia, exactamente en Gotland, que es una isla no en la tierra principal de Suecia, por así decirlo. Ok. ¿Frío? Bueno, está terminando el verano, ya se viene el otoño, así que más que frío, bueno, viento, porque andamos entre los 19, 20 grados y bajando hasta 14, 13, que no es tan grave, la verdad, con una chaqueta casaca, todo bien. Oh, qué gusto. Oye, Majo, ¿estás comiendo muchos dulces de regaliz o esa cosa que me diste en la Mega XP pasada? Qué cosa más fea, ¿no? Lo traje un poco para espantar a la gente y ver cómo anda el paladar de, creo que de la mesa solo le gustó aquí, que ahí cuando probaron, ¿no? No me acuerdo, pero sí fue la cosa más desagradable que he probado. Eso no es un dulce. Regaliz. Es que es como un dulce, ¿no? Regaliz. ¿Pero es salado o...? No, o sea, ¿hace cuánto traía como una cubierta? Sí, qué salado. Órale. No, no, no. Es más bien dulce. A ver, hay Miguelito. Espérate a que te lo describa. Este, tenía como una cubierta de azúcar glas que te timaba. ¿Haz de cuenta? Como las almendras, así. Sí, entre... ¿Haz de cuenta? Como un poquito menos dulce que el azúcar glas que traía el pulparindo para los oyentes mexicanos. Pero en cuanto se acababa esa cosa, empezaba una gomita amarga. Así amarga de que tenías que, no sé, estar amargado con la vida como para que eso te pareciera dulce. Pero así es. Sí, sí, sí. O sea, parece un tubito hasta negro, ¿no? Sí, sí. Esa es la presentación más clásica, así como en tiritas, ¿no? Pero ahí también la meten dentro de chocolate, dentro de caramelos. Y está en todos lados. Así como acá encuentras un paquetito de chicle o de mentita cerca a la parte de cajero del supermercado, ahí te venden regaliz. Todo el año. Todo el día. Dicen que está bueno para invierno porque como que el sabor es tan raro que te calienta. No sé. O más bien dices, si esto es lo que voy a estar haciendo, despierto, mejor me voy a dormir y ya te cobijas. Ya uso. También, también. Y entonces fue un fracaso ahora que te invitaste por acá en México. Sí, o sea, lo llevé un poco para ver si por ahí a alguien le gustaba, pero con el sentimiento de que me pareció horrible y sé que a varios le pueden parecer horribles. Así que fue como un mini experimento en realidad. No esperaba mucho. Y llega a pasar igual la comida picante a veces para los extranjeros. Aquí en México llega a ser un poquito agresiva, ¿no? O los condimentos en algunas partes del mundo. Majos en chula con la catsup. No, pero tenemos que hablar de paladar errado de Josh. Josh me decía, esta salsa no pica y la está así y probaba ir al revés y ya. No sé si me estaban engañando o qué, pero terrible. Ok. Josh tiene pinta de que tiene ahí un gusto por el picante que yo tampoco comparto. No, pero o sea, ni siquiera fue a propósito. O sea, literal, la salsa que a mí me picaba, a Majo no. Y la salsa que a mí no me picaba, a Majo sí. Entonces, no sé qué pasó ahí. O sea, el resumen era que no le hacía caso a Josh, pero de ahí podría seguir bien. Esas cosas que pasan por la internacionalización de los gustos y la cocina. Tengo entendido que fueron por ahí a comer taquitos, ¿no? Donde habíamos ido un día antes, este, Josh. Sí, ahí mismo. Y justo el guacamole que según yo no picaba fue lo que enchiló a Majo. Y yo me lo eché como pensando que era guacamole, pero más aguado. Dije, ah, qué rico, falta. Voy a tener que decirlo. No, me morí. Porque sí, no tuvimos el gusto de coincidir cuando estuviste por acá. Sabíamos que venías con todo el grupo de amigos de Sudamérica, etcétera. Pero por alguna razón no pudimos coincidir. Nos hubiera dado muchísimo gusto saludarte personalmente, pero pues siempre está ahí el cariño que te transmitimos a través de Josh y la amistad que han tenido con él. Y pues bueno, retomando ahorita la onda de que andas allá en Europa, en Suecia, en Gotham. No, ese es el de Batman, ¿no? ¿Cómo se llama? Gotland. Ah, bueno. Por ahí se parece. ¿Tú estás allá estudiando? ¿Estás trabajando? ¿Qué estás haciendo? Estoy estudiando un máster en diseño de juegos. Ah, o sea, directamente al diseño de juegos. Sí, sí. Yo inicié en el hobby y ahora el hobby se ha vuelto más serio cada vez más. Qué bueno. De eso se trata de ir madurando y haciendo que hacer todo esto. Tú, de formación, eres psicóloga según tengo entendido lo majo. Sí, psicóloga de la especialidad educacional. O sea, que veía todo de cómo la gente aprende. Sí, eso, el aprendizaje como punto central. ¿Y cuándo llegaron los juegos a tu vida? En el 2012, más o menos, sería el punto que marcaría. Porque ahí ya pasé, tuve un viaje, porque tuve la oportunidad y me conseguí zombies, con muchos puntos de exclamación. Ok. Y luego, cuando volví a Perú, fui a una feria y vi justo un stand que tenía Ticket to Ride y ya venía de ver mucho Will Whitton en T-Weltop. Y dije, no puede ser, el juego que jugaba Will Whitton. Y ya, y así comenzamos. Dije, no puede ser que había juegos en Perú y no había enterado. El mismo veneno de Josh, ¿verdad? Ese Will Whitton. No, y el de varios, ¿eh? O sea, créeme que ese programa inició a más gente de la que te puedes imaginar. Daddy Will. Ya tengo, tengo la referencia de Will Whitton por otras razones, obviamente, por Star Trek. Por Big Bang Theory. Sí, que a mí me tocó. No, Will Whitton en Big Bang Theory ya es un adulto más hecho y derecho. Yo lo vi cuando era un escuincle, o sea, este, y ahora sí que a mí me tocaron los orígenes de él. Y luego, creo que era una referencia por ahí de inicio de los dos miles, o dos mil diez, su programa, ¿no? O sea, el canal que tenía precisamente de juegos de mesa. Yo la verdad es que he visto muy pocos episodios, pero ¿sí fueron muchos? Fueron tres temporadas. Te recomiendo que si vas a ver, veas la primera, porque creo que es un poquito más auténtica. La segunda ya le mejoran a la producción y todavía mantiene la esencia. La tercera sí ya me pierde un poco. Y aparte ya traían problemas con la producción y todo, entonces también. Pero la primera y la segunda sí. Sí, o sea, no es perfecto en el sentido que a veces creo que se equivocaban en alguna regla, pero, o sea, era súper divertido verlos. La producción de la primera temporada, sobre todo, como mencionas, era como tan... Te hacía sentir en casita, no sé. Oye, y tuvo algo que ver, Majo, el hecho de que tú anduvieras en la parte profesional con lo de la psicología y todo esto. El ver y enamorarte de los juegos como viendo un instrumento o una herramienta para que formase parte de tu formación profesional. ¿Fue así o fue nada más gusto? En verdad fue por gusto, pero eventualmente, como siempre intento en la vida hilar mis gustos. Entonces, claro, igual me gusta la psicología, pero intentaba jalar la psicología hacia los juegos, no al revés, pero cuando me convenía como para un trabajo en la universidad, sí lo jalaba. Del otro lado decía, sí, este, vamos a utilizar un juego de mesa, a ver si aprenden mejor y así. Wow, qué chido. Sí, aparte Majo no es que nada más se metió a los juegos de mesa, también Majo es súper entusiasta con el rol, porque aparte la señorita es actriz. Ah, cuéntanos. Pues sí, bueno, de hecho, mi orden de agenda en cuanto comencé con los juegos fue primero los TSGs, comencé por la droga conocida como Magic the Gathering, si la gente lo quiere saber. Luego pasé a Dungeons & Dragons porque me compré un set de la cuarta edición que mucha gente quiere ignorar, pero así comencé, así que yo sí la respeto. Y me autoenseñé a jugar porque no conocía a nadie que juegue en Lima. Sí existía, pero yo no conocía. Y así comenzó mi aventura con los juegos de rol y eventualmente en la hacienda donde vendían accesorios de juegos de rol, también vendían juegos de mesa. Así que como que todo se comenzó a unir porque era la misma gente geek disfrutando de diversos hobbies que igual son parecidos. Y lo de actriz, ¿también tienes formación? Ah, sí. Bueno, mientras a la par que me formaba como psicóloga, desde los 14 de mazo también he estado siempre llevando algún taller, y ya en la época universitaria sí me metí a talleres de formación, llamémosle serios, de como duración de por lo menos un año cada uno, con profesionales del campo peruanos, súper bacanes. Así que estudiaba ambas cosas a la par y muy genial. Y claro, para el rol me sirve bastante que he trabajado la voz, por ejemplo, la creación de personajes para cuando soy Dungeon Master puedo hacer varias cositas interesantes, pero cuando soy jugadora también puedo dedicarme más a desarrollar la voz de mi personaje y creo que lleva a una buena experiencia si a la mesa también le gusta hacer voces. Fíjate que aquí lo hemos comentado ya en anteriores ocasiones, y yo así tal cual lo decía, que para mí el rol era meterte en el pellejo de otro personaje y hacer que funcionase mediante cualquier tipo de artimaña que pudieras darle en tu performance. Valía la pena el ser intérprete, el ser actor. Y ahorita hace mucho sentido lo que dices, o sea, pues si tienes una formación artística el rol te queda, pero sí a todo dar para poder potenciar o practicar esas artes histriónicas, se les llama, ¿no? Bueno, histriónicas, escénicas, por ahí, pero sí, no, sí, de todas formas siento que ha mejorado mi experiencia en mesa, al menos para mí, obviamente hay mesas que no les interesa la voz o hay gente que no quiere hacer voces, pero yo me divierto y yo la paso genial. Nada, pero creo que parte importante del rol es el permitirte adentrar en la historia que estés generando, ¿no? Creo que eso ayuda mucho al disfrute, aunque quizá no te vaya a salir la voz más fregona y acabes hablando como Mickey Mouse gangoso, pero el chiste es intentar reírse y estar ahí. O al menos eso yo pienso. Claro, entréble con todo, como puedas. Pero si de paso tienes por ahí el plus de que tienes voz de locutor, pues, está chingue porque creo que eso ayuda, ¿no? Igual la atmósfera, digo, hay gente que rolea y no necesariamente pues es en la mesa al comedor, echando el café, sino que se mete y atenúa la luz y ya forma la ambientación, ¿no? Como que participa más en la historia de esa manera. Claro, hasta con musiquita. Bueno, la gente que ya tiene su mesa exclusiva de armarse el terreno y ponerle LED ya es otro nivel que aún no he podido disfrutar, pero debe ser súper genial. No, y aparte lo hablábamos con Alice, ¿te acuerdas, Mario? O sea, me acuerdo que hablábamos de precisamente los actores famosos que juegan rol. Ándale. Y el esposo de Sofía Vergara, ¿cómo se llama? Joe Mangianelo. Algo así. Entonces, sí, los que juegan rol como que tienen esas aptitudes, ¿no? Para poder desarrollarlo hasta mejor, ¿no? Más entretenido. De hecho, fue gracias a Will Whitton también, que también me gustó el rol porque, a diferencia de repente de gente que entró a rol después que miraban a Crítica del Rol como sus dioses, yo miraba a Will Whitton en Adquisitions Incorporated, que es otro party, digamos. Y, nada, era súper genial. Él jugaba un elfo, o semi-elfo, no me acuerdo. Y, nada, caos en general. Muy divertido. También lo hacían en live shows y lo tenían ahí en YouTube completo, gratis. Así que también me divertía viéndolo en otro lugar que no era juegos de mesa. Ándale. Entonces, Will Whitton es tu padrino geek casi, casi. Sí, sí, no, le veo mucho a ese señor. No, está bien. Yo te quería preguntar, y volviendo al tema de lo que nos contabas que andas haciendo por allá, que está enfocado a diseño de juegos de mesa, ¿qué onda con eso? O sea, parecería que pudiese ser hasta un poquito light o un poquito improvisado el hacer intentos. Yo mismo lo hago, y lo he confesado aquí, trato de que, de tener un tiempo de sandbox para poder hacer experimentos con algunos juegos o componentes. Pero sabemos que yo... Lo que pasa, lo que pasa, Majo, es que fue fanático de tu idea de que deberíamos romper juegos. Lo sabes, con eso compraste a Mario. Porque mucho comparte de eso. Y digo, no solamente por la necesidad de encontrarle algo, sino por el afán de experimentar. Siempre... Yo soy una persona que me gusta buscarle tres pies al gato, como le dicen por ahí, pero poniéndole capas, sin desacreditar. Es decir, está la capa artística, y está la capa del tema, y está la capa de los mecanismos, y está lo que tú quieras, ¿no? Y luego está la experiencia de juego, en donde tienes un rival, y en donde tú tienes ciertas sensaciones, y si eres competitivo o no, y etc. Pero todavía a mí me gusta ponerle otra capa, el famoso if, ¿no? If this, then that, en el cual... ¿Y qué pasaría si entonces esto, no? O sea, si en vez de entrarle por este lado, le entraríamos por acá, ¿qué pasaría? ¿Cómo estaría? Entonces, yo soy de esos, creo que somos en ese sentido algo afines. Y eso me lleva a continuar la pregunta. La aventura. Esa parte ya profesionalizada, esa parte ya bien metida hasta los huesos de hacerte experto, o de conocer cómo es la realidad del diseño de los ojos de mesa, cómo es, ¿qué te llevó a su vez si haces el resumen de la pregunta? Bueno, desde... ¿Desde qué año habrá sido en Lima? Desde el 2019, en Lima me comencé a meter al tema de los Game Jams, así que fue un poco por autoaprendizaje, leyendo un montón de libros de que habían escrito los diseñadores de juegos de mesa, lanzándome a la práctica a través de Game Jams, ya sea en Global Game Jams, que es una vez al año, en enero, no, febrero, comienzos, o cualquier Game Jam nacional que hacían por acá, hasta que eventualmente ya fui a tantos que ya entré y organicé los míos propios exclusivos de juegos de mesa, porque siempre era de las que se metían en los Game Jams, usualmente del lado de videojuegos, digamos, en tantos participantes, pero yo súper necia no, yo voy a hacer un juego de mesa, quien quiera se me une, y así abriendo poco a poco el espacio de la gente que quería crear juegos de mesa, y eventualmente organizé, bueno, coorganicé con un amigo, uno exclusivamente de juegos de mesa, tuvimos el Lima Game Jam 2022, y para este año pudimos organizar Lima Game Jam junto al Cusco, perdón, Lima Board Game Jam junto al Cusco Board Game Jam este año, así que nos expandimos a otra región, y la idea es seguir haciendo eso y seguir expandiéndonos en tanto de él personal, así que muy feliz de haber como abierto esos espacios para que la gente vaya probando, también pensé que aprender herramientas de diseño de juegos, porque es un máster de diseño de juego en general, no es específico de juegos de mesa, pero en este punto, por ejemplo, si andamos haciendo tareas que incluyen hacer, hasta ahora hemos hecho dos juegos de mesa, eventualmente hay gente que tiene expertise en programación y puede hacer videojuegos, también se puede hacer juegos de rol, hay cursos de cómo los juegos transforman a la persona, a la sociedad, cosas más teóricas, entonces de un punto de vista de alguien que está metido en el mundo de los juegos, jugando, creando espacios, analizando, simplemente estoy aprendiendo más herramientas desde el punto de vista de los diseñadores para tener una mayor idea de qué pensaron y cómo llegaron a esto, o formas de criticar amablemente desde la sabiduría, y también, no sé, expandir mis horizontes para saber hasta dónde puedo llegar, y mi plan final, por así decirlo, es eventualmente sí, regresar a Perú donde la industria de juegos aún está creciendo, aún está en pañales, y ver un poco qué puedo hacer con este conocimiento que traigo desde las Europas. Órale, entonces ya estás súper metidísima en esto, Majo, y justo una de las cosas que yo quería preguntarte era que, ¿cómo ves el diseño en Perú? Ya tuvimos la oportunidad de platicar un poquito con Jota, un saludo al buen vino lúdico. Saludos, saludos. Pero más que nada quería ver esa comparación que nos pudieras aclarar un poquito lo que tú estás viviendo allá en Perú. Porque ya has tenido la oportunidad de venir a México, entonces, ¿cuál ves que sean las diferencias entre el diseño de juegos en Perú y el diseño de juegos en México? Y también, ¿cómo ves al jugón mexicano? ¿Cómo ves al jugón peruano? ¿Qué similitudes hay? ¿Qué diferencias? Y ya después hablamos del paraíso europeo. Si es verdad que allá vas a un Oxxo y en vez de encontrarte la lotería te encuentras un catarán. A ver, vamos en orden de repente. Con las oportunidades que he tenido de ir a la MEGA, que han sido exactamente dos veces y espero que más en el futuro, algo que veo definitivamente como similar con Perú, es que, y creo que es cosa también de Latinoamérica, es que quizás lo que más se vende, más se juega, van a ser estos party games que no me gustan mucho en realidad, que tipo Cards Against Humanity. Mucha gente comienza con esos jueguitos así baratos, fácil de hacer y fácil de copiar, la verdad, porque muchos copian, lamentablemente. Y de ahí van creciendo hacia parties, en general de juegos rápidos, juegos fáciles, y un poco por ahí está la nueva movida, la nueva ola de jugones y jugonas del lado de Perú, pero que también he visto por ahí en México un poco. Y lo cierto es que en México siento que los jugadores de nicho, los más expertos, o sea, la gente que le mete más a los euros, la comunidad es más grande visualmente en México que la que hay en Perú, pero también es porque la gente en Perú que juega más euros juega en su casa y no va a espacios públicos. Entonces, por ejemplo, en eventos como Lima Juega, no estaba dirigido a gente súper jugona de euros, entonces tampoco había tanto espacio para eso, y no sabría decirles el número, pero simplemente no figuraban, así que como que no había esa data. Pero en temas de creación, por ejemplo, en la Mega, el hecho que haya habido un espacio decente para mostrar prototipos, ya sé que fue de un concurso, pero que hay el espacio, es algo que, por ejemplo, en Perú, yo sé que es la primera feria que acaba de ver, Lima Juega, pero no había espacios. Sin embargo, sí han habido otros eventos de menor escala, de hecho, en parte organizados por mí, donde sí había espacio de prototipos, y mucha gente conocida que sigue yendo a los mismos eventos se anima a crear juegos, o la gente jugona que de ahí se anima a llegar con su juego, bueno, prototipo de juego, y también eso, mucha gente nueva creando juegos, pero también ahora, justo este año, las editoriales peruanas, que usualmente solo tienen uno o dos juegos, han decidido tomar el salto, no sé si son dos o tres en este momento, porque hay una convocatoria que no sé de quién es, solo están rebotando, y están invitando a gente peruana, y también no peruana, a mandar sus juegos, y van a pasar por un proceso de calificación, y la idea es que cada editorial está pensando en armar su catálogo y agrandarlo, para que más juegos peruanos salgan al mercado, porque como ya han tenido la oportunidad de producir su propio juego, quieren ayudar e impulsar a nueva gente que solo tiene el diseño y no sabe la parte de producción, y sí, anda creciendo poquito a poquito, pero feliz por eso. Órale, entonces la producción allá en Perú es más local, no se van a China. Hay de los dos lados, las editoriales que están armándose para las convocatorias, al menos las dos que sí conozco, sí producen mayormente en Perú, si de repente necesitan una cosita en particular, puede que lo pidan de China, pero me parece que justo estas dos editoriales son como 100% comprar al Perú, fabrica en Perú, y toda esa onda, que bacán, mientras que hay otras que son las que han sacado juegos quizás más llamativas en el mercado, en tanto a ferias, o ventas, o bueno, obviamente Guerra del Pacífico que ha llegado a Perú, perdón, a Chile, y Debir lo ha movido por ahí. Sé que Andrés sí, como ya lo produce en China, pero que también los primeros prototipos, si puede hacerlo acá, los prueba primero, y de ahí, porque más barato, los lleva a China, igual que otras editoriales. Yoku Sarcanus, que es de ITA World Games, también están produciendo en China sus juegos, el primero y el segundo y tercero que van a venir, también van a ser producidos en China, así que hay como que más o menos mitad a mitad de gente que elige dónde hacer sus componentes, diría que tirando más a China últimamente, pero sí hay gente que solo produce en Perú sus cosas. Órale, pero para una industria nueva, el hecho de que luego, luego digan, ¿sabes qué? Nos vamos a ir a China, creo que me parece un paso bastante importante para su desarrollo, porque se van a empezar a dar cuenta de la diferencia de componentes y precio. Sí, de todas maneras, y sobre todo, la habilidad de poder personalizar componentes, como por ejemplo, meeples y cositas así de madera, en Perú no tenemos ningún tipo de mercado de meeples, o sea, si quieres meeples, probablemente te los traes de AliExpress, qué sé yo, y ningún tipo de token especializado se puede hacer, porque aquí no hay lugares específicos que te sepan hacer cajas y cartas y otros componentes y tableros, sino que tienes que irte a una persona que más o menos sabe hacer cajas, luego a otra persona que te corta las cartas más o menos, luego a otra persona que te puede envirir el manual, o sea, son como, está súper dividido, y no hay ningún lugar en particular que sepa hacer todo a la vez, así que es así como de pasearte y saber a dónde ir y a quién acudir. Sí, eso me suena a muchas aventuras que me han contado acá mis amigos diseñadores de México, o que ellos mismos tienen que aprender ahí, por ejemplo, el buen Carlos que le mandó un saludo, pues él haciendo sus cajas, haciendo algunos componentes y demás. Cortando sus corazones en la mega, sin dormir. Ah, sí, ya, ni me digas. Ah, tú estás ayudando creo, ¿no? Sí, tu sangre y sudor se dejaron ahí, ¿eh? Ese fue... El rojo por la sangre. Sí, pero esa ya fue después, ya, pero sí me tocó ayudarle a pegar cajas y demás al buen Carlos, sí, una desveladita, pero bueno, son cajas del oficio. Bueno, digo ya, colgándome de lo que nos platicaba ahorita, Majo, pues es como la historia de cualquier industria o entrecomilladamente llamada semi-industria, cuando no tienes, pues ni la experiencia, ni el dinero, ni las ganas, ni el empuje, ni las iniciativas, tanto de los, de las personas como de los gobiernos, para llevar este hobby a lo que debería ser en realidad, ¿no? Entonces, pues es una etapa de experimentación, de resolver cosas, y de encontrar las fórmulas adecuadas para aterrizar las ideas. Aquí ya lo empezamos a ver, en algunos países también lo empiezan a ver, pero eso es lo que demarca el atraso, entre comillas, que tenemos con otros países, ¿no? Y a mí me parece, retomando lo que tú comentabas, Majo, ya nos contaste el por qué estás allá, y tú decías algo bien importante, o sea, tiene que ver con tu coco, con la manera como conceptualizas los juegos, tanto tiene que ver con el diseño propiamente, pero también tú hablabas, de hacer crecer la experiencia, hasta para destruir los juegos, o madrearlos, o decir inteligentemente, encontrarles cosas, ¿no? Creo que a veces, no somos lo suficientemente maduros, para sacarle provecho hasta eso, y qué bueno que, pues tú tengas el interés, y tengas el empuje, para hasta eso llevarlo a otro nivel, me hace mucho sentido, lamentablemente, pues no hay muchas maneras de hacerlo, más que, pues yéndote a otro lado, ¿no, Majo? Sí, o sea, no hay muchas especializaciones en Latinoamérica, con respecto a los juegos, ¿no? Fuera de autoenseñarte, sé que por ejemplo, en Chile sacaron, bueno, y todavía tienen diplomados del observatorio del juego, que sí, bueno, tratan el tema del juego, pero cosas grandes, así, también sé que en Argentina, fue un tipo de mini especialización, o diplomado, en, de juegos también por ahí, pero fuera de eso, así como, carreras tal cual, recién están despegando, en la parte de videojuegos, no más, al menos acá, bueno, perdón, en Perú, hay un par de universidades, diría de repente, tres, que tienen la carrera de videojuegos, pero, de juegos de mesa, como algo formal, no, o sea, a lo más, en un taller de diseño en general, les hacen hacer juegos, en la primera etapa, pero, todavía los juegos de mesa, no han llegado a, instituciones formales, por así decirlo, así que, sí, pues queda autoaprender, o buscar un lugar, donde sí haya. Y es que aquí en México, hay muy pocas oportunidades, ¿no, Josh? A nivel profesional, para esto. Sí, mira, me acuerdo del mismo Carlos, ¿no? Que también nos platicaba de eso, o sea, creo que más bien, lo suyo era, hacia videojuego también. Sí, también. Pero sí, sí, definitivamente, esa, esa parte, como que ya está un poco cubierta, yo sí he visto, como oferta en muchas escuelas, ya aquí en la ciudad, por ejemplo, pero sí, no, de juegos, lo veo lejísimos, y desconocido todavía, o sea, no, no lo creo. Y ahora que estamos aquí en las preguntas, si me permiten yo también preguntarles, ¿cuáles han visto que son las oportunidades, las oportunidades que da el gobierno, como qué tipo de fondos abre, y si alguno, en alguno podría entrar los, los juegos de mesa? Por mi lado, sé que hay fondos, fondos exclusivamente de juegos de mesa, creo que he escuchado de uno, nomás que había en algún punto, y que nadie, quizás relevante, toda la comunidad de creadores de juegos de mesa se enteró, así que fue como que, que metieron memoria, y trivia, y la gente que participó, en fin, pero la gente de juegos de mesa se intenta meter a fondos de nuevos medios de comunicación, dígase, compiten con la gente que hace, por ejemplo, cortos de película, así que todavía no hay un espacio formal, y la gente intenta meterse por ahí, y justificarlo lo mejor que puedan, para que el gobierno desde el fondo, pero no hay nada así tan, ninguna convocatoria formalizada, y quería saber que, si habían sabido de que había salido en México de eso. No, aquí es igual, o sea, si alguien mete un juego de mesa en alguna cosa, es, o algún proyecto de, no sé, educativos, es lo que hay más, así de que, ayúdanos a promover, no sé qué, la violencia, o el maltrato infantil, hacer conciencia sobre esos temas, y entonces sale alguien con un juego de mesa, sí, 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 o sea, la regué por eso, le corrigí al final, hacer conciencia, pero bueno, igual, si alguien sabe de un concurso donde, si alguien sabe de un juego donde se promueva romper platos en la cocina, me avisa, no, pero son como que, no están enfocados a juegos, y ahorita hace poco salió una de, de incubarte allá en Guadalajara, en el cual lo que busca no es así como decir, ah, sí, juegos de mesa, sino busca promover industrias creativas, es lo que dice, entonces, me imagino que ahí se van algunas cosas de, de arte, de ahí, por ahí sé que hay de algunas cosas de diseño de juegos de mesa, videojuegos, moda, animación, entonces, cosas así, como que buscan impulsar la parte artística, o buscan difundir algún tema en específico, son como que las cosas más comunes, que se dan aquí en México, al menos como por parte del gobierno, pues, incluso también como pequeños impulsos a, a emprendedurismo, y por ahí sale alguien de, no, pues mi editorial de juegos, o cosas de ese estilo, pero así que digan, específico para juegos de mesa, si no, no ha salido nada, y, lamentablemente, no creo que vaya a salir algo en, en el futuro próximo. No, honestamente, yo, yo también desconozco, digo, sin afán de politizar ni nada, aquí las iniciativas, no solamente desde ese punto de vista, sino de cualquiera, muchas veces no dejan de ser buenas bromas, y este, y no, son esfuerzos particulares, son esfuerzos de, de gente, sobre todo que ya está metida, desde el punto de vista comercial, o desde el punto de vista creativo, con los juegos de mesa, que juegan, gente que juega, las que hace intentos, y apenas estamos aprendiendo, muchas de las rutas que tienen que ver con el hobby, y su, y su distribución y comercialización, entonces, realmente es un territorio virgen, lo que sí es que estoy de acuerdo contigo, consumimos muchísimo, sí he visto un desarrollo bien marcado, sobre todo en Eurogames, la gente que juega, juegos sencillos, juegos familiares, ya está probando otro tipo de juegos, de acuerdo a lo que yo he estado, más o menos percibiendo, entonces creo que la, la oferta se ha aumentado mucho, porque la demanda también, y el crecimiento, pues ya lo hemos comentado aquí, ha sido realmente, este, bien, bien fuerte, ¿no? y la prueba está, pues todas las expos, y los eventos, que, que cada vez tienen mucha más solidez, a lo largo de, de, pues los últimos dos años, ¿no Josh? Sí, siento que, el hecho, digo, o sea, sin afán de hacer publicidad a nadie, el hecho de que, la Mega XP se abriera a traer un invitado, estilo, Eric Lang, y este año, a David Turzi, siento que eso ya empieza a poner en mapa al país, ¿no? O sea, como ya no es nada más, así la expo que hizo el tío del primo del vecino, ¿no? Ahora es una expo donde se busca atraer gente que, gente que va a ese, gente que te va a comparar con Jencon, gente que está más metida que a lo mejor todo el staff que tienes en los juegos de mesa, entonces, pues siento que esos pasitos, aunque pequeños, van a ir ayudando a, a poner más en el mapa al país, ¿no? Inclusive, esta gente que, a lo mejor no más viene como invitado, se da cuenta de la cantidad de gente y jugones que hay en México, y del mercado potencial que puede ser, y empieza a mover, aguas en otros lados, así de decir, oye, ya viste que, acá en México, pues no, no es tan tan, tan nada más a jugar a la lotería como pensábamos, ¿no? Esto de, de crear nuevas, eh, o seguir haciendo, eh, espacios de juegos como la MXP, como Lima Juega, me parece súper importante justamente por lo que mencionas, ¿no? En el caso de la Mega, por ejemplo, tuve la oportunidad de, tomar un desayunito por ahí, con, eh, la querida Carmen Jiménez, la creadora de Jerusalén Manu Domini, y justo me, eh, la escuchaba conversando con los chicos de Juego Condriacos, y estaban fascinados porque, claro, ellos también están, eh, metidos en eventos, obviamente siguen yendo a otros eventos de, de España, sobre todo, y, está, ella estaba gratamente sorprendida de, la cantidad de gente en la feria, pero también de cuánta gente se le acercó, y cuánta gente como, de verdad jugó a sus juegos, y lo apreciaba, y, simplemente, la, la calidad y cantidad de jugones que hay en Latinoamérica, les gustó mucho, y la organización también les sorprendió, de hecho, eh, por ahí comentando de chismes, dicen que la mega, eh, les pareció un mucho mejor evento que varias ferias conocidas de España, así que, nada, anda súper bien, para que sepan. Sí, el tema del crecimiento, como lo, lo, lo platicábamos, tiene que ver con el foro en el que se da, son, son espacios, bien, bien dedicados y profesionales, cada vez mejores para, para ello, pero a mí lo que no deja de sorprenderme es la gente, o sea, muchísima gente y todos, eh, le saben, o sea, que en México hay mucha gente que le sabe, hay mucha gente haciendo contenido, eh, y, y, pues cada vez hay más juegos, de cualquier lado del mundo están llegando juegos, de aquí mismo están saliendo algunos juegos, entonces, ya cada vez ves, o percibes en el ambiente, que, pues está, está vigente y está presente el tema de los juegos de mesa, ya no es tan sorpresivo como pudo haber sido hace unos tres, cuatro años pre-pandemia, ¿no? Creo que la pandemia, como lo hemos dicho aquí, ayudó mucho. Sobre todo alianzas, como por ejemplo, el hecho de que la distribuidora Mar Lúdico tenga sede en Perú, tenga sede ahora en México, en México también, y también, bueno, la tienda, eh, día de, que también se relaciona con Mar Lúdico, haya también en Ecuador, y que se sigue expandiendo, implica que, sé que han firmado ahí contratos en la mega, justo, eh, los escalantes, Carlos, y no me acuerdo quién más, eh, firmaron acuerdos con Mar Lúdico, para que los juegos mexicanos puedan llegar a los diferentes lugares donde también distribuye Mar Lúdico, así que, yo creo que vamos a estar viendo los juegos de ellos en, eh, en Perú prontamente, y, idealmente también viceversa, ¿no? No, no tengo los datos de qué juegos de Perú les llaman más la atención, pero creo que la idea es esa, colaborar entre lugares a los que ya llegan a distribuir, ir moviendo las cositas de Latinoamérica, para que no se queden solo en el país, y no solo los conozca yo yendo a la mega, sino que lo encuentren en la tienda de la esquina, ¿no? Que es un poco la idea de, que moverlo entre latinoamericanos, mover nuestros juegos, porque somos el primer stand de apoyo para después internacionalizarlos, y que más juegos, más gente lo conozca, ¿no? Y eso que decías de la tiendita de la esquina también ha cambiado, cada vez hay más tiendas o más lugares donde jugar, este, hay mucha venta en línea a través de redes sociales, hay tiendas en línea con que no son tiendas físicas, eh, te consiguen los juegos, te venden los juegos, hay mercados de segunda mano, hay muchísimo ya, eh, mucha circulación, el material lúdico, entonces está muy padre, y lo que sí decías de, de más lúdico, un saludo a José, que también ya nos acompañó aquí un par de veces en el podcast. El buen Pepe. Pues es, menuda chamba, o sea, hay un esfuerzo bien, bien, bien fuerte, eh, obviamente primero por hacer dinero, claro, pues esto es un negocio, pero también amablemente, pues se involucra con, con las expos, con la gente, con los creadores de contenido, este, dando información, platicando, apareciendo, y creo que ese tipo de iniciativas son las que, pues vienen a darle todo el empleo, un empuje necesario. Sí, son cosas necesarias, porque, pues si mismo Latinoamérica no se apoya entre todos, pues que estamos esperando que llegue, otro, otra vez España, y nos, nos descubra, pues no, ¿verdad? Sí. Ya, ya tuvimos experiencias de, de intercambios de, de oro por espejos, entonces, mejor ahora nos toca darles el espejo, y que nos den el oro, ¿no? Y ese es uno de los recursos que nos queda, es precisamente los juegos en español, a través de, de los orígenes, en, en la península ibérica, o sea, en España, no hay de otra, este, me refiero a los juegos ya, con cierto renombre, que son, traducidos, ¿no? a través, sobre todo, de Vir Maldito Games, y otros, este, y otras editoriales, entonces, también hay un esfuerzo ahí, de traer esos juegos, y se acaban rapidísimo, o sea, llegan muy pocas copias, y pum, ya cuando las buscas, ya no hay, entonces, hay un montón de gente jugando, y que quiere jugar. Igual, sé que también hay como, esfuerzos directos, de gente en Latinoamérica, ya lanzándose, hacia el mundo, ¿no? Por ejemplo, sé que del lado de Chile, Fractal Juegos, va al ESEN, ya por, no sé si segunda, tercera vez, este año, también, de Argentina, Buró, Buró, no sé cómo, cómo se pronuncia, también sé que va a tener un stand, y no sé quién es más, porque no he estado, 100% al tanto, o escuchando noticias, si está viendo la lista, de VGG no más, pero, así que se lancen también, y se vayan, hasta las Alemanias, genial, porque tienen un stand, en plena feria, súper importante, del lado, de este lado, del mundo, ¿no? O sea, fuera de Gen Con, ESEN, es la de las Europas, y es el lado del continente. Sí, si no me equivoco, también aquí, Draco Estudio, va a lanzarse, entonces, digo, a lo mejor, les estoy levantando falsos, porque no estoy 100% seguro, pero, pero, ya se han dado vueltas, también, o sea, Draco Estudio, Detestable, también, aquí, de por parte de México, pues, y sé que, Rafael Escalante, y todo, también ha estado movido, en varias expo, y con varias personas, personas, entonces, sí, pero, o sea, siempre, siempre que hablamos de esto, son pasitos pequeños, pasitos contados, y ojalá lleguemos a un punto, en que digamos, pues, la neta, no sé, porque son un buen. Ándale, y que tuvieras oferta, de juegos distintos, ¿no? Este, porque son, como dices tú, a cuenta gotas, pero creo que ya sólidos, ¿no? El hecho de que los haya visto, a la gente, no estoy segura, si fue con Draco Estudios, o detestable, pero, en la Gen Con, en su stand, con dos Redding Dinos, y el Chicken Army, fue genial, o sea, no me esperaba verlos, porque no me leí tampoco, todo el mapa gigante, solo me vi un par, y caminé, y estaban ahí, y fue como que, ¡hey! ¡Latinos! ¡Hola! Y, y súper bien, que tengan su stand pequeñito, en Gen Con, y, si están en ese, pues, los visito también, tuve ahí este año, para la Lima Juega, pude conocer a Pepe, que no lo conocía, pero que lo reconocí, porque Carlos, me regaló justo el póster, de la carta de Pepe, de Weapon Wars, y dije, ¡ah! ¡tú eras! Muy bien. Ok. Buena forma de identificarlo, oye. Sí. ¿Tú vas a ir a ESEN? Sí, voy a ir a ESEN, de hecho, con el gran, excelente, y siempre útil, descuento de estudiantes, la conseguí un poquito más barata, la entrada, para todos los días, así que, mi primera experiencia en ESEN, y espero no perderme, lo único malo es que, si bien, sí conozco a gente que está yendo, estoy yendo personalmente, sola a sola, así que, ya, encontrarme con gente, va a ser un poco más difícil, y, ya, ya verán mis aventuras, a ver si me encuentro con, no sé, con la gente de, de AP Juegos, que está yendo, no sé quién más está yendo, pero bueno, la gente fractal, que sí los voy a visitar, y la gente de The Beer, que ya son como familia, obviamente voy a pasar por su stand, y saludar, pero fuera de eso, si alguien va a ESEN y escucha esto, avísenme, escríbanme, gracias. Dile a Carlos, que se pongan en contacto, porque el chaval va a ir también. ¿Carlos, Carlos? Carlos, Carlos. Oye, no sabía, qué bien, ahora escribo. Sí, 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 y tiene, bueno, tengo cierto crédito con él, para, hay algún recuerdo que me vaya a traer de ese, entonces, sí, lo tengo bien checadito, le quiero hasta manejar la agenda, pero no se deja. Tú no lo has pasado, claro. Ay, 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 un saludo, un saludo también a Carlos, seguramente vas a coincidir con mucha gente, esa es otra buena noticia, que este, pues que cada vez hay más asistencia de latinos, de gente de habla hispana, de gente europea que habla español, entonces, pues no hay, no hay posibilidad de que no encuentres a muchos buenos amigos, y, pues hablando exactamente de la experiencia de ese, ¿es la primera vez que vas, Majo? Sí, quería agregar una cosita, un paréntesis, que me contó Omar de Perú Juegos de Mesa, que fue el año pasado, y claro, él no maneja tan bien el inglés, entonces, en su caso fue un poco difícil la experiencia, porque varios stands para jugar, sobre todo hacer demos, le pedían, ok, hablas español, yo también, pero necesito que me consigas, al menos a cuatro personas que, que hablen español, que quieran escuchar la explicación, porque para ti, una sola persona, no la hago, entonces, eso está complicado. Sí, claro. Está muy mal eso, la verdad es que está muy mal, digo, no tengo otra reacción a esto que me has contado, pero, pues hay que ser también, o entender cómo se mueven las cosas, hay pocos tiempos, hay pocos espacios, y eso es algo que también quería conocer tu punto de vista, ¿es necesario el inglés en este hobby, Majo? ¿Cómo ves tú? Yo creo que si quieres estar al día con las novedades, probablemente sí, porque las cosas en español, primero que se, se demoran en traducir, luego, llegan siempre primero a España, y luego tienen su lag en llegar a Latinoamérica, o en general, entonces, si, si ya sabes inglés, puedes ir adelantándote, conociendo de juegos a través de los videos, de la gente que hace reviews en inglés, a ver si te provoca el juego, en vez de estar esperando, todo este proceso, hasta que de repente, un creador de juegos de, de contenido, que hable de juegos de mesa, en español, recién le ha dado una reseña, siento que, si eres de quienes quieren saber las cosas, en el momento, te estás perdiendo de mucho, si no puedes manejar el inglés, lamentablemente, y sobre todo, para ferias internacionales, con el inglés, te manejas bastante bien, con invitados, por ejemplo, por ejemplo, en la mega, podías conversar con Eric Lang, si hablabas inglés, por supuesto, y, y pues va a ser así, en general, con cualquier invitado internacional, que no venga de España, claramente, o de algún país de Latinoamérica, entonces, recomiendo, clasecitas de inglés, si, si quieren conocer más del hobby, de repente, o adentrarse, o estar ahí, por delante, en la frontera, de exponer para gente, en español, tienes que primero conocer, inglés, fíjate, quiero permanecer un poquito, en este tema, tú, ¿cómo ves Omar? Pues, ya tuviste la opinión, de una políglota, como lo es Majo, y, y yo, en mi experiencia, fuera de que, todos los que tenemos, casi nosotros, son en inglés, y entonces, tengo que explicarle, a la demás gente, qué significa cada cosa, creo que, si, si quieres, ya meterte, más en este hobby, sin lugar a duda, si no lo tienes, vas a terminar aprendiendo, un poco, ¿sabes? O sea, creo que es el lenguaje, del que siempre hablábamos, de palabras claves, o sea, como must, o discard, o lo que sea, al final, al final de los tiempos, te van a caer, y lo vas a entender, pero vaya, sí, definitivamente, sí es como algo muy necesario, no solo para los juegos, sino ya, ya para muchos medios, en los que quieras estar, al día, como decía Majo, pues sí, es vaya, una herramienta, bastante útil, tú, como ves, ay, 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 mira, yo creo que porque, en estos momentos, el inglés es el idioma universal, o sea, el que, necesitas saber mínimo, para comunicarte, en varios países, o sea, el hecho de que, algunos juegos, por ejemplo, me va a llegar, el jueguito de, Leonardo da Vinci, el Codec Leicester, es un editorial, si no me equivoco, y corro el riesgo, de equivocarme muy gacho, pero, el instructivo, viene en chino, o coreano, no me acuerdo, cuál de esos dos, y en inglés, o sea, y vean muchos editoriales, alemanas, que, traen el instructivo, alemán, inglés, y a lo mucho, francés, o sea, ya es raro, de repente, cuando meten el portugués, y todavía más raro, cuando meten el español, ¿no? No, sí, olvídate, sí, sí, hay algunas ediciones, que lo traen, pero como sea, el catalán, creo que lo puedes entender, un poquito más, que, por ejemplo, leer algo, en alemán, ¿no? Igual, si no sabes inglés, en el medio, creo que con alemán, también, más o menos, que la puedes salvar, o navegar tus propios mares, pero claro, de ahí conseguir amigos, que quieran jugar tus juegos en alemán, ese es otro tema. Sí, entonces, yo creo que, el inglés, sí es importante, para estar en este hobby, si te quieres clavar, si te quieres, estar comprando, los juegos más nuevos, si quieres ahorrar, de tantito dinero, también, porque ese es un factor, este, ¿es necesario, para disfrutarlo? No, hay muchísima oferta, de juegos en español, que puedes estar jugando, pero, si tienes que saber, que tu espectro, o sea, lo que vas a poder, consumir, va a estar limitado, por el idioma, ya sabrás, si eso es algo bueno, o malo para ti, a lo mejor dices, no, es que así gasto menos, pero bueno, yo lo que digo, es de que, si de verdad te interesa, los juegos de mesa, y estar al pendiente, de todos, y probar, inclusive hasta participar, en testeos, porque luego, algunas editoriales, también, sacan la oportunidad, de que puedas estar, participando, en los testeos, de sus juegos, y necesitas el inglés, para que todo mundo, sin importar, de donde sea, se pueda entender, este, pues en vez de apoyar, ese Kickstarter, mejor apoya, una campaña, de curso, de Harmon Hall, y a lo mejor, te sale hasta más rentable, a la larga, fíjate, fíjate que por eso, me detuve un poquito, a recibir, los comentarios, de ustedes, porque es un tema, que para mí, es bien relevante, o sea, necesitas, incluir, dentro de tu crecimiento, del medio lúdico, y el idioma, o los idiomas, cuando es necesario, así como, a nivel profesional, pues tienes que ampliar, también tus posibilidades, con el idioma, y estoy hablando, pues de que cualquier sesión, cuando tienes clientes internacionales, se homologa en inglés, el software, los manuales técnicos, el hardware, la maquinaria, todo en inglés, cuando viajas, pues a cualquier país, creo que el inglés, termina siendo el, el medio de comunicación, más globalizado, y no estoy diciendo, que sea el más importante, o el que más se hable, porque, según tengo entendido, por ahí se va, entre el chino, y el español, como los idiomas más extendidos, no el inglés, sin embargo, pues tiene una, una importancia intrínseca, por lo que nosotros sabemos, porque ya todo el mundo sabe, ahora hablando de hobbies, pues hasta si te gusta el cine, pues tendrías que saber inglés, porque no es lo mismo, ver un filme subtitulado, porque pierdes un poquito, de atención arriba, y verlo doblado, pues te mata la experiencia, o sea, no tiene absolutamente nada que ver, entonces, quería dejar esta capsulita, este comentario, ahorita tú ya lo dijiste muy bien, Josh, métanle al presupuesto, de la compra, de sus juegos, y de sus accesorios, y de sus movidas a jugar, y demás, también, un interés genuino, y un presupuesto, para que le entren al inglés, les va a ayudar, no saben cuánto, en todos sentidos, entonces, pues ahí queda la invitación, ya no mía, sino creo que del quórum, que tenemos hoy, y lo vamos a estar preguntando, en los siguientes episodios, porque creo que, es relevante, y agregando un punto bonus, el inglés, también te ayuda, porque me ha pasado, y quizás a ustedes también, que están leyendo un manual en español, y dicen, aguanta, aguanta, no entiendo, no entiendo, y puedes como tomar el otro manual de inglés, y comparar, porque a veces también, lamentablemente, las editoriales, no necesariamente, saben frasear, de la mejor manera, entre el inglés, o el español, y poder comparar manuales, para ver temas de reglas, y jugar bien el juego, es un, es un plus muy importante, también. Sí, les voy a contar una anécdota, que me pasó, que recientemente, yo, cuando quería aprender, a jugar bitoku, bueno, el manual tiene sus cosas, que digo, santa madre de Dios, no sé qué estaban pensando, cuando estructuraron, el manual, pero aprendí a jugar, con el manual en español, y después dije, bueno, voy a, voy a probar el solitario, como otra vez, yo cae yo, no, o sea, no, no es eso, los problemas que tiene ese manual, puedo darte un episodio completo, de todos los problemas, de ese manual, y de otros más, este, no, pero, este, aprendí a jugarlo, y de repente, empecé a leer el solitario, dije, bueno, vamos a, y me di, y no, nomás no, no hacía click, decía, es que no le entiendo, algunas cosas, y luego me di cuenta, que el solitario, quien lo había diseñado, y todo, dije, ah, ok, vamos al manual de inglés, y a un mar de diferencia, o sea, se nota que, que sí fue escrito en inglés, pude entender varias cosas, e inclusive me di cuenta, de algunas traducciones, que fueron mal hechas, al momento de pasarlo, al manual en español, entonces, ahí estaba haciendo, mis malabares, entre el, el instructivo en español, y el instructivo en inglés, para poder jugar bien. Sí, estoy de acuerdo con ustedes, aquí ya lo decía Omar, o sea, no son muchos los juegos, pero no son pocos, los que tenemos, y yo creo que solamente, tendríamos el 20%, de lo que tenemos, si no nos defendiéramos algo, con el inglés, sobre todo Omar, y siempre está esa referencia, como dicen, de leer la documentación, o la documentación en línea, que también ya hay muchos, muchos hilos colgados, sobre todo en BGG, que te dan respuesta, o que te dan aclaraciones, y el 98% son en inglés, o sea, todo el contenido está en inglés, entonces, te vas a quedar, con muchas dudas, te vas a quedar, con muchas, pues, no te vas a sentir, tan cómodo, si no lo sabes, entonces, insisto, pues, búsquense por ahí, alguien que, que les enseñe, ahora también el reto, es que no es tan difícil, o sea, no me refiero, a dominar el inglés, porque te llevas años, en cuanto a hablarlo, escribirlo, entenderlo, y tener cierta fluidez, pero de inicio, para los juegos, creo que lo puedes resolver, en un par de meses, con constancia, ¿no? ¿Cómo ven ustedes? Pues mira, en ningún juego de mesa, he dicho, ah, gracias a Dios, ahora sé, cómo conjugar, el pasado pretérito, continuo, así que vi en tal lugar, no, o sea, también no llega a eso, e incluso, de repente, digo, bueno, y esta palabra, ¿qué significaba? Y ya amplio mi vocabulario, un poquito, lo único que no me gusta, de repente, es que luego, no encuentro similitudes, para, para el español, entonces, cuando explico, por ejemplo, una palabra, con la que yo batallo mucho, es con el draft, o sea, ¿cómo lo dices? Si alguien me ha dado una palabra, en español, se lo agradecería mucho, para el draft, pero, siempre digo, este juego es de drafteo, este juego es de draftear, y se me quedan, pues, ¿qué es drafteo? ¿qué es draftear? Quédate una y pasa a las demás, sí, o sea, pero ¿estás de acuerdo, que ya estás metiendo, más palabras, en lo que, una descripción, te ayuda mucho? Sí, claro, sí, pues, pudiera ser selección, pero no sé, si sea tan duramente lineal, así, que era ambiguo, ¿no? Sí, selección de qué, pues, de que tomas una y pasa a las demás, no, no, pues sí, pero ya me describiste la mecánica, ya no tiene, ya no tiene la belleza de decir una palabra, ¿no? El draft, que ahorita nos estamos, ajá. Mira, sí, antes de juegos de mesa, yo draft, lo, lo relacionaba con lo que son los jugadores colegiales, de cualquier liga norteamericana, en donde los clubes van y seleccionan a los jugadores, ajá, sí, 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 pero, si me hubieras preguntado hace algunos años draft, te hubiera dicho, es una selección por turnos, sí, sí, y con eso me quedaba claro. Ajá, pero mi, mi cuestión es, una palabra en español para draft, o sea, si tú dices, o sea, si ahorita lo meto a Google Translate. No, no, no sufras, es en inglés es drafting, en español es draftear, ya. Anglicismo, cosas que pasan, sí, sí. Ajá, pero sí digo, me gustaría una palabra, o sea, poder traducirlo todo, ¿no? O sea, inclusive, en eso, pues, te puedes dar cuenta, vamos a suponer que tú no sabes absolutamente nada de, de fútbol americano, o de la NBA, que también sucede, este, y te topas con eso, si no sabes inglés, sí te cuesta trabajo entender a qué se refiere, porque es una palabra muy especializada. Ese es otro ejemplo, ¿eh? Si te gustan los deportes, éntrale también al inglés, o sea, no sabes los contenidos en inglés, y en las mismas transmisiones que tú ves, de las cadenas, te vas a perder de mucha información, si no le sabes al inglés, entonces, pues, ah, otra vez, ahí está la maldita invitación, a que le metan a sus cursitos, porque son muy útiles. Y volviendo al tema de, de las palabras, fíjense que alguna vez yo le platicaba esto con Axel, de Dados y Amigos, le enviamos también un saludo, y le decía, oye, pues hay que hacer un video, pues, dando algunas, eh, palabras, ¿no? O sea, vamos a hacer 100 palabras que te van a servir para, jugar tus juegos de mensaje. Un mini glosario. Ajá, como un mini glosario, ¿no? Y, total que no, no lo pudimos aterrizar, pero nos pareció una muy buena iniciativa, una muy buena idea. Por ahí, y, me encontré algunos contenidos en español, de españoles, en donde lo hicieron muy someramente, eh, pero muy padre. Entonces, es una buena idea, eh, para si alguien tiene la iniciativa de, de hacerlo, eh, no saben la cantidad de views que van a tener. Sí, yo en uno de mis videos de la guía rápida, hay uno que hablo de las mecánicas. O sea, no es tal cual una palabra clave, pero sí, sí describo, por ejemplo, ¿qué es una colocación de trabajadores? ¿Qué es un draft? ¿Qué es un, eh, no sé, se me olvidaron ahorita todas las mecánicas? Es que, es que, pero, o sea, también, eso te ayuda, inclusive mucho, también, para la, la explicación de un juego de mesa. No es lo mismo que yo te intente explicar, eh, por ejemplo, a un arquitecto, que es un juego sencillito, pero me tardo menos diciéndote, es una colocación de trabajadores con colección de sets, a decirte, es un juego donde vas a tomar tus monitos, los vas a colocar para obtener recursos, y luego te va a servir para pagar contratos, y, o sea. Es una historia más tarde de contar. Sí, son, son dos etapas del aprendizaje, o sea, aquí también lo hemos hecho con gente que apenas va iniciando, y así funciona mejor, o sea, imagínate que eres un rey, y ese rey tiene sus équitos de umpaloompas, entonces los vas a ir metiendo en las ubicaciones, porque estos güeyes van a encontrar, pues, maderita, o sea, bien muy padre, ¿no? Y cuando, aquí ya Omar y yo sacamos un juego, y empezamos a ver, ah, ok, como dices tú, ¿no? Puse es un set collection, y tiene un drafting, y tiene un, ahí ya, o sea, tres pasos ya quedó, entonces depende también cómo estés de maduro en ese, en ese aprendizaje, ¿no? Sí, y también este, pues ser consciente, ¿no? Porque luego también a uno ya se acostumbra a explicar así, y llega alguien nuevo, y esta es una colocación de trabajadores, ¿qué? Claro, cuando usas juegos de referencia también, ¿no? Mira, este es como un King of Tokyo, o como un Magic, y aguanta el carro, ¿qué? Tienes que decir, ah, verdad, alguien nuevo, perdón. Sí, sí, tampoco espantarlos, de que crean que tienen que tomar un curso propedeutico, para poder aprender a jugar juegos de mesa, ¿no? Así vas a llegar a un lugar. A veces creen que son como saltos mortales, ¿no, güey? O pinches brincos de, ah, es que me va a costar mucha lana, o le voy a invertir mucho dinero, a ver, no, güey, al siguiente día, siéntate y aprende tres cosas, güey, luego al siguiente otras tres, y así te vas. Entonces, es la, es la iniciativa que tengamos todos para poder, como te digo, eh, hacernos un poquito más profesionales en lo que hacemos, porque es eso, eh, hacerte profesional como persona, con tu producto, que eres tú, tú mismo, ¿no? Igual con, con buena actitud, y esfuerzo, y sobre todo, amigos, amigas, que quieran de verdad jugar el juego, temas como la, la barrera de idioma, se pueden pasar, con algunos juegos, obviamente, ¿no? Pero, por mi lado, tengo la experiencia que, si bien muy agradable que me regalen juegos, eh, mis padres tuvieron la idea de comprarme juegos, cuando se fueron de Tour de Europa hace unos años, justo en la parada en Francia, entonces, tengo Spirit Island, Sagrada, y Dice Forge en francés en mi casa, y obviamente quería jugarlos, así que he sentado amigos, algunos que juegan y algunos que no, con un juego con cartas en francés, y yo decía, ah, no te preocupes, solo acuérdate que dega el daño, y así como que les iba lanzando vocabulario, y lo jugaron, ¿ah? Y no manejaban francés, y normal, fue muy divertido eso, de verdad. Bueno, yo no sé, Pacwa-san, 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 me paraba a explicarlos, y el resto, ya, bueno, lo decía en español, y claramente no en francés. Yo sí tengo mi, yo sí tengo mi trauma con eso, cuando alguien me pregunta, oye, ¿y es dependiente del idioma? Yo así de, pues, el manual está en inglés, no sé, o sea, no sé qué decir en esos casos, o sea, se refieren a, a qué tanto texto hay en las cartas, qué tanto, o realmente, qué tanto inglés tengo que saber, para poder jugarlo, entonces, sí, esa pregunta siempre me conflictúa, porque quiero decir, pues, pues sí, sí es dependiente del idioma, porque si no sabes inglés, no puedes leer el manual, y por lo tanto no puedes jugar, pero puedes ir a la BGG, y buscar el instructivo en español, pero no lo vas a poder encontrar, porque está en inglés, en inglés la BGG, entonces, sí, entonces, no, entonces, sí, es un ciclo vicioso, siempre me, me conflictúa un poco, ¿no? Entonces, y lo que hago siempre, siempre les digo, pues en los componentes, no hay texto, claro, o como, hay solo tres cartas con texto, y tú, ah, bueno, se puede manejar, los aventureros lúdicos, por ejemplo, que es un canal peruano, lo que hacen es, los juegos que no han llegado aún en español, ellos se toman el tiempo, de maquetearlo en español, y le pegan su papelito encima, la carta en español, para poder jugarlo con gente, que me parece toda una labor, y nada, bien por ellos, que se toman el tiempo de hacer eso. No, si esas personas merecen, un lugar en el cielo, lugar que no voy a ganar yo nunca, porque, la verdad, o sea, tardo menos consiguiendo un amigo, que sepa inglés, claro, maquetando todo, entonces, no. y es que depende también, si es información pública, no pasa nada, si tienes alguna información ahí, que tú les estés interpretando, a cuando la tienen en su mano, o sea, tú ves cómo ven las cartas, pues, cómo, cómo les ayudas, a ver, déjame ver tus objetivos personales, y yo te explico. Claro. Sí, está, está cañón. Sí, sí me ha pasado, y hay veces que, o sea, con amigos que no dominan al sí en el inglés, y que de repente alguna palabrita se les, se les cuatrapea, o la interpretación de una carta, es así, llegamos a un punto de que, le digo, a ver, intento como que no que me lo, que me enseñe el objetivo, sino, qué cosa estás buscando, en el sentido de algún, este, alguna zona en el tablero, o algo, ya si de plano, sabes qué, o sea, ya, enséñamela, o sea, ya, en el peor de los casos, pretendes que no lo viste, o no sé. Me olvido que estás buscando ovejas, a pesar de que puedo ir a bloquear, que consigues ovejas, ¿no? Entonces. Y es una realidad que existen juegos que, que nunca existieron en español, ¿no? Por ejemplo. Y que nunca van a existir. Y que nunca van a existir, claro, entonces, pues también tienes que darle chance. Sí, 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 así es. Es como si quisieras, este, jugar varios juegos que salen en Japón. Hay muchos que nunca van a estar, ni siquiera en inglés, o sea, eh, y pues ahí está la barrera del idioma, ¿no? Viéndola desde otro, desde otra perspectiva, con otro idioma, por si algunas personas no quieren el inglés, pero bueno. Siempre un idioma te abre, te abre un mundo de posibilidades. posibilidades. un empuje y un poquito de alimento a las ganas de esas personas, pues porque quieren jugar, ¿no? Quieren ver, quieren participar, y a veces, pues no se puede, por mucho que, que les tengamos paciencia o no, pero cuando se pueda, pues adelante, hay que, hay que ayudarlos. empecemos con ese manualito, con ese glosario, creo que con tres hojas de terminología que les dejemos de tarea a nuestra mesa de juegos para que se vayan aprendiendo a la semana cosas, van a ver que al cabo de un mes van a estar jugando en inglés sin broca. Ni el, ni cuando les mando videos con tutoriales lo toman en cuenta Mario, ni cuando estoy explicándolo me prestan atención al 100, no, no, no. Cambio de mesa, cambia de amigos, cabrón, o sea, pues es que ellos ya le saben jugar a varios, nada más, nada más se niegan. sí, punto aparte, me pareció algo que tenía que mencionar, el, el, la vez que jugábamos en la mega, como después o en la misma mesa, no saben la presión que es explicarle un juego a creadores de contenido, es otro nivel, no es como, no es cualquier persona, es gente que, que hace reviews, que hace tutoriales y tú ahí explicando lo mejor que puedas diciendo, no, espero que pruebe mi explicación, y todo, todo eso pasó en mi cabeza, la noche que fuimos a Raven Fox y les expliqué Colt Express, yo como, ay Dios mío, espero que entiendan, si no me van a dejar de seguir, si no me van a ser mis amigos tampoco, no sé. Así de, ¿cómo, cómo puedo ser amigo de alguien que no sabe explicar Colt Express? ¿Qué, qué, qué? Ah, no es cierto, no, no, a lo mejor cuando ellos te hacen el tutorial a ti, ¿no? De repente dices, ah, mira, en los videos tengo un video privado yo. Claro, es que son cosas diferentes, o sea, no necesariamente porque te gusten los juegos y juegues bien, lo expliques bien. Ah, sí. Yo, yo conozco gente que también los explica bien padre y ya cuando los ves jugar así como que no, no los ves tan hábiles, o sea, se vale. Y al revés, yo conozco algunas personas que, que te, te, te juegan increíble un juego y cuando les pides que te lo expliquen te hacen bolas, no saben ni por dónde empezar y es un caos. Sí, y es más, yo conozco gente que hace videos de juegos, reviews o con pequeñas explicaciones y lo hace mal y luego te ves de siete comentarios, oye amigo, te equivocaste en minuto diez, dijiste que eran rojo, azul y verde y no güey, o sea, no sé güey, o sea, hay de todo y tenemos que ser o tener la aceptación de que todos tenemos la, pues, el riesgo de equivocarnos en algún momento, pues le damos para atrás, lo aclaramos y le damos para adelante, o sea, no pasa nada, la cosa es convivir y pasarla bien. Entonces no te preocupes, Majo, pues total, si no se te da una buena explicación, o si simplemente los fulanos que están ahí no te entendieron, pues es su problema, no es el tú. Pues sí, pues sí. Y luego que ese Colt Express es tan sencillito, pero tiene la mecánica esa rara del deck, no me acuerdo, ¿cómo se pone el deck al revés o tiene que estar en cierto orden? O algo, algo pasaba con el deck que ahorita no recuerdo. Y que montas la carta boca abajo, y de ahí recién revelas a ver qué pasa, era como, ¿cómo se llama? Planificación de acciones, no, no era eso, algo por ahí, la mecánica se llamaba parecido. Era como entre programación y demás, programación, pero en conjunto, ¿no? Y también dependiendo si era boca arriba, boca abajo, si habían túneles y toda la cosa. Ajá, sí, 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 entonces esa, esa partecilla como que rompe lo que es una mecánica sencilla, entonces, sí me costó como que la primera ronda así de, ¿qué, qué demonios? Era plan, síganme y jueguen y ahí van a entender lo que quieran. Sí, sí, sí. Oye, ahí tienes razón, aquí muchas veces lo que hacemos nosotros es, vamos a darle, o sea, ya después de la explicación, vamos a darle, van a ver que al cabo de una o dos rondas les va a quedar claro y ya le damos. Y cualquier cosa en la primera partida no, no cuenta y todo bien. Es la declaración, como decimos, pero hay gente y, y ahorita de reojo volteé a ver a Josh que quieren ser competitivos a la primera, entonces, güey, no, no, o sea, dime y qué tengo que hacer y por qué, o sea, cálmate güey. Digo, es parte, es parte de la ansiedad de ser competitivos y hacerlo bien a la primera. También el consejo es que se relajen, cabrón, o sea, no van a ganar la primera, o a lo mejor sí, pero lo importante es que les quede claro todo. Sí, fíjate que yo hasta cambio la, la forma en la que los explico, dependiendo de, de con quién estamos jugando. yo me imagino que si le explico una a Josh, tendría que precisamente explicarle todo. No. O sea, de esto se trata tal, 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 y luego, ¿cómo de que no, Josh? Sí, no, 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 te voy a decir por qué. Por aquí también, por acá, por esto, por esto. Ah, no, sí, pero, o sea, podrías omitir cosas que no van a suceder durante los primeros 20 minutos de la partida, ¿no? Es lo que normalmente yo hago cuando estoy enseñando algún juego que ya he jugado y sé qué cosas no tengo que explicar así de, y aquí está la fase de mantenimiento, no se preocupen, yo me voy a hacer cargo y si pasa algo les explico por ahí. O en esta ronda va a pasar algo y yo les explico una ronda o dos antes lo que creo que es suficiente como para que se preparen, cosas así. lo único malo ahí es lo que pasa ahí si haces eso es que hay los jugadores que te dicen, ah, seguro recién me explicas por qué es tu forma de ganar y me estás haciendo trampa y... te digo la misma que Mario me dijo hace ratito, cambia de amigos. No, ya iba precisamente por eso, lo que pasa es que, o sea, yo me imagino que a Josh, o bueno, a Josh y a cualquier jugador ya digamos experimentado, como que le tendría que explicar de qué manera llegar a ese mantenimiento que tú dices, ¿no? Porque con un jugador nuevo y como lo he estado haciendo ahora que ya un grupo de amigos como que ha estado jalando conmigo a jugar, es que básicamente les digo así como de que ustedes háganlo, funciona como funciona y ya en el ingreso, conforme lo que tengan, o sea, les doy su dinero, ¿no? Ah, no, ahí sí te... Ya en ese momento. Te veo, Omar. Ah, exacto, porque pues ellos dirían, ah, pues es que entonces necesitaba esto para, para, para obtener, para obtener eso. Entonces, ah, los habido antes. Ajá, exacto, como que de repente te, te bloqueas, ¿no? En qué les puedo explicar a estos novatos, o qué, o qué no les explico para no confundirlos más. Esa, esas cuestiones está difícil. Cuando eres nuevo, Omar, creo que va por ahí, no sabes realmente qué tan complejo es un juego, o sea, la caja a veces no te dice nada. Sí. Entonces, como ya le enseñaste dos o tres, y la explicación fue de 15 minutos, pero bien completa, y solamente fue resolución de dudas o consejos o revires de repente para ayudarles, en otro juego puede ser completamente diferente. Si están dispuestos a recibir dos horas de aprendizaje, pues entonces se los explico completos. Y es algo que ellos como novatos, pues no, no, no lo saben. Y también con disclaimer, vale, o sea, yo justo hace poco he tenido que explicarle a amigos que no necesariamente juegan juegos de mesa acá, White Castle, primero tuve que explicarlo en inglés, que es mi primera vez explicando un juego en inglés así como de esa complejidad, y segundo, como les digo, la mayoría no jugaba juegos usualmente, o sea, habían jugado hasta quizás azul o Catán, y no más, y tuve que explicarles White Castle, le dije, por favor, disclaimer desde ya, este es un juego que es más difícil de lo que suele jugar, pero aquí tienen snacks y bebidas para que no sufran tanto, pero aguanten, por favor. Vientos, y sobornando a la gente con comida, vientos. Eso tengo que hacer, si no como creo contenido, Josh. Oye, oye, y hablando de White Castle, échanos la reseña, ¿qué te parece del juego? Porque ya dentro de poquito va a estar el alcance de los mortales. Tengo embargo, de no hablar de reseña, señor Josh, justo me acaba de llegar el chat de Embajadores Américos. Bueno, pero, ¿de qué va el juego? Eso sí nos puedes decir, porque esa información ya está, en el exquisito video tutorial de Debir. Sí, ya, vayan y veanlo, por favor. en la época japonesa, tenemos un castillo donde podemos socializar, con los señoritos socializadores, tenemos samuráis que se van a los campos a entrenar, granjeros que se van a recoger, pues, cosillas del campo, y tenemos distintas, como rutas de victoria para conseguir puntos, como, los granjeros, si puedes pagar el costo con arroz, te consiguen puntos de victoria, los samuráis, si pagas el costo de metal, también te consiguen puntos de victoria, según, cuánta gente tienes socializando dentro del castillo, y dentro del castillo puedes ir subiendo más arriba del castillo, hasta encontrarte con los overlords japoneses, que te van a dar como toda la gracia del tema, de haber escalado tanto socialmente, y un poco que con esas tres bases, intentas conseguir puntos y encontrar la mejor ruta, a través de daditos, que pueden acumularse unos encima de otros, que es lo que me encanta, tienen un puente 3D, donde colocas, donde sacas los daditos de ahí, y los colocas en el tablero, y ese puentecito es muy bacán, porque lo armé de tipo Lego, es muy bonito, eso, eso les cuento. Ok, ok. ¿Ese juego va para ese, ¿no qué onda? Sí. Sí, en ese ensayo, completo. Bien. No sé si les había dicho, pero yo tengo, una marcada, marcada resistencia, y odio, hacia los dados, que tienen puntos negros. ¿Por qué? Prefieren los números. No sé, no sé, o sea. O sea, pero es los, los puntos negros, o sea, si el dado tiene puntos blancos, ya está bien, o hablas de, de los pips. ¿Qué pedo contigo? Sí, los pips, o sea, los pips. ah, ok, en general, no importa de qué color sea el pip. No importa de qué color sea, sea el dado, si tiene los pips negros, este, no le entro. ok. Digo, a menos que sea el dado blanco, ¿no? O sea, un dado blanco, normal, tiene puntos negros. Pero los demás colores, y lo hacen sobre todo en el amarillo, este, le ponen pips negros, y no los soporto. ¿Por qué? Con blanco sería mejor, dices. no, 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 en el amarillo, el blanco es horrible, yo tengo dados así, y los odio con todo mi ser. No, pues, yo prefiero, de repente, de repente también el tono amarillo, este, pero yo trato incluso hasta de cambiarlo, ¿sabes con cuál me pasó? ¿Saben con cuál nos pasó? Con enciclopedia, ¿verdad, Omar? Ahí tuvimos que hacer un reemplazo de dados, lo bueno es que tengo aquí algunos miles de dados para reemplazar mis sets. Ah, sí, yo también. Sí, en efecto. Igual se pueden pintar también, ¿no? Le metes su pincelito, pip, pip, y ya cambió de color. Ándale. Depende de la mañana. Pero, ¿por qué odias los puntos negros? O sea, eso es como una cosa random de odiar, así como dijiste, hoy me voy a levantar y voy a odiar lo primero que vea, y ya viste el pobre dadito ahí. Sí, no sé, visualmente me crea aversión, o sea, sobre todo cuando tienes un juego que maneja diferentes colores, como lo que te decía de enciclopedia, o estoy pensando, por ejemplo, también en Red Cathedral, si no me equivoco, en donde tienes dados de colores, y todos los dados tienen puntos blancos, a excepción de la punta. Ah, ok, o sea, te descuadra. Ajá, y dices, no, o sea, adiós, lo cambia. ya. Oye, pero el Red Cathedral trae aparte el dado blanco, entonces es el dado blanco y el dado amarillo con puntos negros. No, el dado blanco como que ya es un, digamos que ya está estigmatizado para mí, de que así debe ser, el dado blanco lleva puntos negros, pero cualquier otro color, o sea, los cafés bajitos, los amarillos, los rosas bajitos, los rosas bajitos, deben tener puntos blancos, a como de lugar. Ahora, ¿cómo te caería un dado? Sí, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Cómo te caería un dado blanco con puntos de colores? Buenísimo, hay unos sets bien interesantes donde hay 500 dados blancos y tienen los pips de diferentes colores, se ven bellísimos. Mira, Majo, te puede expandir un poco más en el conocimiento de dados, porque sé que a ella le fascinan. Ah, ya me expusiste. Majo, a ver, platicamos. o sea, de los poliedros para jugar, por ejemplo, rol, tengo bastantes, y creo que de mis favoritos, mi set favorito, que puedo decirles ahorita, son unos hechos de vidrio, vidrio mate, donde los cortes de vidrio adentro del dado son tal que con la luz reflejan como arco iris, y la letra es dorada, y no, olvídense, es una locura ese set. Ok, ya, ya es más como para coleccionarlos, Majo, para disfrutar tus rol, o qué onda? O sea, sí los colecciono, pero también, si puedo, los saco, ¿no? Obviamente los de vidrio no puedo tirarlos todos juntos porque se rompen, y necesito estos envases de, de, ¿cómo se llama? Los, los estos de dados. ¿Los dice trays? Los dice trays para lanzarlo, porque de ahí rompo la mesa, o la mesa me rompe el dado, y sí, con mucho cuidado, tengo que empaquetarlos individualmente, pero, o sea, cuando lanzo y refleja la luz, me siento poderosa. Qué chido. Y yo, y yo bien, y yo bien básico, feliz nomás con mis daditos cuadrados de casino. No, me acabo de decir. Tienen, tienen su belleza, o sea, hay algunos sets de dados cuadrados, que este, son muy bellos. En la simpleza está el muah. Ajá, Less is more, ¿no? Less is more until it, ¿Qué tiene que ver, Majo? Casi siempre lo preguntamos cuando hay, ¿qué pasó? No, 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 me quedé pensando cómo era la frase, y es así. Less is more until it, y decente. Sí, sí, tuve que corregir mi gramática, porque en cuanto lo dije, dije, no, 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 ¿cómo puedo estar diciendo que aprendan inglés, si yo diciendo eso es barbaridad? Se vale, pues mira, para que veas que no es necesario dominarlo, es necesario nada más una pequeña embarrada para, para medio entenderlo, y ya de ahí te vas. Te decía, Majo, casi siempre lo preguntamos, con los buenos amigos, amigas que nos visitan, y que tienen algo que ver con el diseño de juegos, ¿qué tiene que estar en tu mente como diseñador de juegos? O sea, ¿en qué estás pensando cuando estás diseñando un juego? ¿Que te guste a ti, que tenga un manual, o que se pueda traducir a 28 idiomas, que los dados sean lo suficientemente grandes para que los tomen sus manitas? ¿Qué tanto tiene que pensar un diseñador? Creo que dependiendo del contexto, las prioridades van cambiando, ¿no? Si es un juego para un Game Jam que está hecho en 48 horas, tú te vas directamente a lo práctico, ¿no? Que se entienda, de ahí si el tablero no es tan bonito como podría ser, si de repente no tomaste en cuenta los colores aptos para daltónicos, pues vas a tener que probarlos con singente daltónica, para que lo puedan jugar bien, por ejemplo. Pero sí, mecánicas claras y que se entretejan bien con la narrativa, es, me parece, lo principal de pensar básico para el juego. Pero ya el resto de temas de producción, solo es si es que tu juego, si le tienes visión y ya le probaste lo suficiente para lanzarte a ese siguiente paso de, ok, reduzcamos cartas porque más papel es más costo. Ok, reduzcamos el tamaño del tablero para que entre una caja más pequeña y cueste menos cartón, ¿no? Es una visión posterior de prioridades que hay que tener según en qué etapa de juego estamos pensando, ¿no? Oye, Majo, ¿y tu tirada con este curso es diseñar tu juego? ¿O simplemente lo tomas como más conocimiento para apoyarte a lo que has estado haciendo, todas estas iniciativas de creación de juegos para la industria peruana y ese estilo de cosas? En principio para lo segundo que mencionas, o sea, tener simplemente más herramientas y teoría para apoyar las cosas que ya he andado haciendo mejor, pero probablemente si en el proceso, si en alguna tarea, si en alguna cosa para la tesis, sale un juego interesante y sé que estoy en las posibilidades de perseguirlo, también lo haría, no lo descarto. ¿Y alguna idea? Así que puedas, así que digas, me gustaría hacer un juego de este estilo, así como Mario y sus temáticas raras. Estando justo en una ciudad bastante ambientada medievalmente, sé que en algún momento voy a hacer un juego tirado hacia lo medieval de todas maneras, porque también es algo que me gusta, porque me gusta el rol medieval, que soy yo, calabozos, pero algo que sí tengo en proceso ya desde el 2019, sacamos un juego con un equipo de, somos tres personas, un juego de mesa, que por casualidades de la vida nos gustó mucho la idea, la seguimos trabajando, y de hecho he llevado el juego a un par de ferias, lo he postulado, y la gente le gusta jugarlo, entonces también como ya tengo un proyecto en proceso, y si tengo conocimientos recién adquiridos que me van a servir para seguir avanzando con ese proyecto, que ya existía antes de la maestría, también lo voy a usar y empezaré por ahí que ya anda algo avanzadito. Ok, Majo, pues esperemos que nos pueda sorprender pronto con algún buen juego de esos que luego hacen falta, porque salen muchísimos juegos, y a veces, pues como decía hace rato, son copias, o se parecen demasiado a otros, y realmente hacen falta juegos que sorprendan, y que nos aporten algo, que nos vuelen la cabeza, como decimos acá. Oye Josh, ¿y por qué dices que tengo ideas raras yo? Pues tu juego de piratas somalíes, no es como que la temática más común que ves en el mundo, ¿no? Bueno, pero tienes un mérito por eso, ¿no? Igual así yo no lo dije, de manera despreciable, de expresiva, de manera despectiva, ándale, a veces me olvida el español. Otro que tengo por ahí es el de Camarlengo, ¿no? Que está cerca de la sucesión papal, y ya ando pensando en otro, que se trata de un grupo de diseñadores que pelean contra la inteligencia artificial, que está muy de moda ahora, entonces vamos a ver qué podemos aterrizar de todo eso. No, no te digo Mario. Oye Majo, y pues retomando el tema, aprovechando que andas allá en Europa, ¿qué tal es el ambiente jugón en Suecia de lo que has podido ver? Sé que no llevas mucho, pero ¿cómo ves el aspecto ahí? Si hay katanes en los oxos suecos. Bueno, puede ir dos veces a una tienda en Estocolmo este año, que claro, siendo la ciudad capital de Suecia, sí habían, al menos parece que tres tiendas, con un espacio grande para estanterías de juegos variados de todos los niveles, y a nivel de tienditas tipo Oxxo, tienen usualmente Monopolio, Catán, Uno, así como lo típico, no hay tanta variedad como quizás podrías ver en Estados Unidos, en tanto a que de repente te aparece también un Misterium, un, no sé, Ticket to Ride, un coloreto, como que un pasito más, no, no hay eso, también veo lo típico que vería de hecho en Perú, en las tienditas, y dato interesante, en la isla en la que estoy, hay exactamente una tienda de juegos de mesa, una. Uy, pero está súper bien, ¿no? O sea, no sé qué tan grande sea la isla en donde estás, pero mi cabeza dice isla, pues chiquito, con una tienda, pues está bien, esperaría como que el número fuera cero. No, no, no se, no se da basto, creo, ¿verdad? Yo estaba pensando en isla así como Madagascar, entonces, o Australia, casi, casi, entonces sí, una tienda sería muy poco. Sí, o sea, tiene un poquito más de 3 mil kilómetros de, de tamaño, como no es tan pequeña tampoco, pero en términos de, de habitantes, sí es como mucho más, eh, esparcido, o sea, yo estaba acostumbrada a vivir en una ciudad con 27, no, 27 no, no, de repente sí, no sé, varios millones de, de habitantes, y acá hay como, no sé, 60 mil en toda la isla de repente. Ah, ok, no, pues sí es pequeña, pero bueno, una tienda para 60 mil habitantes, pues sí suena muy poquito. Ahora, geográficamente, quién sabe cómo estén dispersos, es una sola ciudad. Eh, o sea, yo vivo en lo más cercano a una ciudad, y llamaría una pequeña ciudad, o como un pueblo avanzado, está ahí como en el límite, la verdad, y restos sí son como campos, como mucha gente se dedica a la canadería, o cosas así, sí están como bien esparcidas varias casas, fuera de la ciudad amurallada, que es justo la parte en la que vivo. O sea, vives en, en Carcassonne, pero. No sé, literalmente, mira, pónganse a googlear luego de esto, Gotland, y van a ver, van a ver exactamente. Sí, sí, justo lo acabo de googlear, por eso mi comentario, ahorita que dijiste la ciudad amurallada, y me sale una, una, así como las murallitas que traen las ciudades de Carcassonne. Órale. Sí, y quisieron grabar Game of Thrones acá, pero por temas de impuestos, no lo hicieron al final, pero se daba bastante, la verdad. Órale, mi isla pudo haber sido importante, pero los impuestos lo evitaron. Suele pasar acá, o sea, he estado con algunos kickstarters que se andan cerrando, debatiéndome si lo mandaba a Perú, si lo mandaba a un ride forward en Estados Unidos, o si lo mandaba a Suecia, y la verdad es que entre Perú y Suecia está bastante parecido. O sea, el shipping de Perú, imagínate que sea 60 dólares el shipping, en Suecia sería 30 shipping, pero 30 de impuestos también, así que saldría más o menos igual. Está duro, está duro. Sí, es algo que, es algo a tomar en cuenta cuando, cuando ya nos internacionalizamos hasta para las compras, ¿no? Híjole, son, te mandar haciendo cuentas, un rollo. Oye, Majo, y hablando de los juegos de mesa, ¿qué prefieres? Asimétricos, abstractos, ¿qué disfrutas más? Sí, a todo, no mentira. Me gusta, y me llama mucho más la atención los juegos asimétricos. O sea, me gusta la idea de que cada, cada persona tenga como, qué cosa puede hacer y, y diferencias. O sea, por eso es que me gustan juegos como, como Root, o como La Frontera, que es un juego chileno bien interesante, de a dos jugadores. Y, en general, si es asimétrico y de a dos jugadores, probablemente me llame mucho la atención. Fuera de asimétricos, diría que, entre competitivos y cooperativos, no hago mucha diferencia, a menos que, en el cooperativo, sea demasiado fácil que haya el efecto del jugador alfa, porque si alguien se va a poder poner a adictar a las acciones de todo el mundo, y ya así se me hace que no estoy jugando tanto, sino, escuchando órdenes, que no es tanto la idea. Así que, depende un poco de eso. Volvemos a la frase de este episodio, cambio de amigos. Cambio de amigos. Sí, sí, sí. O sea, yo me doy cuenta con quién ya no puedo jugar ese tipo de juegos también. O sea, sí. Pero me gustan también los, los, los trick taking, toma de pasas, como Fox in the Forest, como Scout, ese tipo de jueguitos, también me llaman. Si tú me dices, tengo un juego asimétrico de trick taking medieval, ni siquiera, ni siquiera lo miro, y ya lo tienes en mi carrito de compras, la verdad. Ok. ¿Tienes debilidad por, por eso, entonces? Sí, 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 de todas maneras. O sea, que a lo mejor Brian Boru, es para ti el juego ideal. ¿Cuál? Brian Boru, es un trick taking irlandés, así medio medio violón. No sé qué tan asimétrico es, pero, pero, sí, su mecánica principal es trick taking. Ese, ese no ha pasado, por mi carrito, pero, te culparé si algo pasa. Va, va. Ese, ese me encanta visualmente, Josh, y no, no, hasta ahorita no, no le he investigado lo suficiente, pero, por los ojos, tiene unas cartas, exquisitamente bellas. Sí, mira, yo, sí, ya lo investigué, no es un juego para mí, pero, no es un mal juego. Lo que hace, lo hace bien, y, agarra mecánicas, como el trick taking, y demás, que son, normalmente de parties, lo hace un poquito más pesadito, en, en teoría, un poquito, es un euro un poquito más involucrado, tampoco es así súper, pesadote, ¿verdad? Pero, pues, sí está, me llamó mucho la atención lo que hacía, por eso. Ahorita que Majo lo describió, dije, maybe, no, no puede ser un episodio donde alguien no se vaya antojado. Es lo que te iba a decir, pasemos, pasemos ya las recomendaciones de antojos, ¿no? Majo, ¿tú qué nos puedes recomendar por ahí que, que probemos? No es nada particularmente tan reciente de repente, pero si todavía no han tenido la oportunidad de probar Three Ring Circles, a mí me gustó bastante, me pareció así como medianito y fácil de involucrar a gente tanto nueva como experta, había como mucho que disfrutar, y sobre todo a mí también me entran bastante los juegos por los ojos, entonces es un juego súper bonito con la temática cirquense, y si lo han visto en mesa sabrán que es súper atractivo de verlo, y también es divertido jugarlo, así que por ahí va mi recomendación, es un juego que tengo por acá cerquita, y lo vi y dije, sí, ese recomiendo, sí, sí, sí. Y en precio creo que está accesible, ¿no? Sí, no sabría decirte cuánto, pero claro, como los juegos de, como estás sacando de Vir con la misma línea de juegos del mismo tamaño, andan a precio aceptable, se supone, a menos que las ciencias lo dicen, ¿qué va a pasar? Debe estar al equivalente a unos 35, 40 dólares, ¿no, Josh? Sí, algo sí. Un poquito menos. Ok. Porque ahorita acabo de, bueno, me acaban de avisar que si quiero un White Castle, y me dicen que está en 700. Ok. Yo, mi recomendación, de una vez, de una vez, si les gusta Great Western Trail, si les gusta Great Western Trail con la expansión, definitivamente denle una probadita a Great Western Trail Nueva Zelanda. Es mi nuevo Great Western Trail favorito. Y me gusta más que el base con expansión, así lo digo ya, ya estoy convencido. Yo estaba esperando ese diagnóstico tuyo, y entonces ya, digo, sacaron como 35, entonces estaba esperando a que salieran todos ya para, para que tú me dijeras cuál es el bueno, para que acompañe al, al base original que tenemos por acá. Sí, y eso es Analone Majo. Sí, sí, Qué bien, qué bien. Y, y la verdad es que se siente como la fusión de todo lo que, lo que trae la, el juego base más la expansión, más aparte un énfasis un poquito más, en el deck building mismo del juego. En vez de batitas, es ovejas. Es ovejas, y las puedes trasquilar para vender su lana también. sí, sí. Lo único que sí tengo que decirles es que no aprieta tanto como el Great Western Trail original, pero se necesita que no apriete tanto porque la toma de decisión está amplificada. Ok, bien. Y ya, esa fue mi, mi recomendación del día. Gracias. De este lado, no sé si, si tú Omar, ¿tienes alguno? Pues no. Digo, lo último que he probado. Dime. Es lo que te iba a decir, probamos ya las expansiones de, de Space Explorers. Sí, sí, De las que hablaba en un par de episodios. Y nos, nos parecieron muy buenas, ¿no? Creo que valen la pena, a pesar de ser orbitales, como yo les llamo, eh, vienen a sumar, módulos interesantes, modulitos. Probamos tres, de las seis o siete que trae, y nos pareció muy, muy interesante. Es la misma cosa, pero te abre ciertas posibilidades, no distrae, eh, y sigue siendo el mismo jugo, pero, como que lo convierte, y es algo que me sorprendió mucho, de ser un juego de cartas, a ser un juego de mesa. Sí, ya, ya lo hizo más jueguito de mesa, entonces, yo me, yo me, yo lo sentí muy padre, entonces, ahí está la recomendación para que, lo prueben con la expansión. Y hablando de ese tipo de juegos, eh, yo volteé a ver Splendor, durante esta semana, y, pues, dentro de la investigación que hacía, encontré toda la simetría que tiene dentro del diseño, por ahí les recomiendo que se metan a investigar un poquito más, y van a entender por qué no es un juego tan simple como parece, superficialmente, es un juego con muchísima, muchísima, chicha, como dicen los españoles, con muchísima carne, y cuando empiezas a entender los por qué, si cómo está diseñado, por lo menos a mí se me antojaron dos cosas, una, disfrutarlo más, y dos, eh, pues tratar de arreglarlo. El Splendor Duel, muy bien. No, tratar de arreglarlo, ¿sabes por qué? Sería bellísimo jugar un Splendor completamente simétrico y plano en su interior, porque sería un abstracto idealmente bello, entonces estoy viendo la posibilidad de hacer mi propia versión con, ahora sí que planito, ¿no? Ya les voy a... Les pones esplenda, así ya. No, se llama Splendoide y ya tiene hasta nombre, entonces ya les estaré platicando ahí como voy, pero sí, denle chance, yo he visto gente de repente como que muy negada o muy, hacerle mucho mea a juegos de ese tipo, sobre todo, pero en este caso creo que vale la pena darle un chance, porque tiene, tiene de dónde. Sí, nada más para cerrar, el Space Explorers es el que tiene la portada ochentera del modelo de acción típico de esas épocas, ¿no? Sí, todo lo que fue la carrera espacial, y ahora con las expansiones, con las expansiones tiene una, pues alimenta muy bien el tema, porque ya manejas cuatro naciones, haciendo algunas, pues avances, en lo que fue la conquista del espacio de los años 50, 60, y incluso las cartas son, tienen un amarillento muy atractivo, o sea, es retro completamente, ¿no? Hace cuenta que se ha pasado 25 años en el cajón de la abuela y lo sacaste para jugar, es bello, es bello. Sí, hay asimetrías, hay nuevos objetivos, hay eventos, una nueva mecánica, muchas cositas interesantes que le mete, entonces sí, definitivamente se convirtió en un juego diferente, y sí, en efecto, la code de la semana de Mario fue, ya arreglé Splendor. Yo quiero una playera que diga eso, por favor. Sí, ya lo arreglé, ya lo dejé como debería haber funcionado desde el inicio, en algún momento ya lo jugaremos, y Omar ya les platicará a ver, ¿qué tal jaló? Porque va a jalar, o sea, es el tipo de juegos que lo que le hagas va a jalar, pero, pues vamos a ver qué tal se siente, entonces ya les... Y sí, la recomendación del duel que nos hizo Zapata, la matatena, ahí ya sigue, ahí la deberemos tomar. Y ahorita tú lo decías, Josh, ¿ya lo jugaste? ¿Ya lo jugaste, Majo? ¿El duel? No, todavía no jugué esa versión, solo he jugado la Expa, la de Ciudades. Ok. Sí, no, yo no lo he jugado, pero, o sea, para mí Splendor, me encanta jugarlo de dos, entonces, ya con lo que me comentó Zapata en ese momento del podcast, me llamó bastante la atención, y siento que es algo que podré disfrutar, nada más que, pues yo no suelo comprar muchos juegos de a dos exclusivos, entonces, tengo que meditarlo bien, pero de que me llama la atención, me llama la atención. Y bueno, si ya no hay más recomendaciones, este, pues vamos a darle paso un poquito al cierre del programita, pero no sin antes, pues, que Majo nos cuente en qué redes, y cómo te pueden encontrar, Majo, qué proyectos están cocinando en Majuegos, dale, es tu espacio publicitario, date vuelo. Excelente. Bueno, me pueden encontrar como Majuegos, estoy en Instagram, en Facebook, y en YouTube, pero sobre todo en Instagram, si tienen alguna emergencia lúdica, de madrugada, qué sé yo, probablemente en Majuegos responda primero en Instagram, últimamente ando editando cositas que tengo atrasada, como unboxings, prontamente espero sacar el unboxing de White Castle, y el de Threatening Circus, aunque ya va perdiendo urgencia el segundo, pero también a partir de lunes, ya tenemos permiso para dar nuestra opinión sobre White Castle, así que ya la próxima semana, espérense que los embajadores y embajadoras de por ahí, de debil, vamos a estar contándoles ya finalmente, qué nos pareció el juego luego de un par de partidas, a muchos y pocos jugadores, idealmente. Y sí, fotitos, reels, videítos, pueden encontrar mi página en general, en YouTube está mayormente cositas más HDs, como unboxings, pero sí tengo un gameplay de Exit, si les gusta, para que se spoileen uno de los juegos completamente, si no saben si entrarle a jugar Exits, ahí está completito con todas las pistas resueltas, a mí me gusta mucho jugar Exits, y me gustaría haber grabado más de las partidas, la verdad. Y pues ya saben, entonces manténgase el pendiente de las redes de Majo, para que se spoileen Exit, digo, para que no se pierdan ni nada de su contenido, y desde luego, no olviden que a nosotros nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcast, andamos en Instagram, y también en YouTube los sábados en el canal de GeekNight Games, nosotros nos vamos despidiendo, muchísimas gracias por habernos escuchado, por haber llegado al final del episodio, tomen agüita, yo, Josh, les digo adiós, y cedo el micrófono para que Majo, Mario y Omar se despidan, y recuerden, no dejen de jugar. Pues muchas gracias, y si se han pasado por este episodio, siempre estaba esperando que me inviten, y llegó el día, así que, bacán, espero que sigan escuchando más de este podcast, y espero que por ahí, si no me siguen, me sigan, y así tengamos más amiguitos lúdicos. Adiós, y muchas gracias. Gracias Majo, ha sido un gusto que pudieras acompañarnos, gracias a todos los que nos acompañaron hasta el final, Josh, muchas gracias, Omar, muchas gracias, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos ustedes, pásense el excelente, espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como nosotros, y pues nada, vayan a ver a Majo, y a quien sea que quieran ver, para conocer este bello hobby. Muchas gracias, hasta luego. Bye. Gracias mucho. Bye bye. Bye bye. Bye bye.